Su programa electoral está, en fin, marcado básicamente por una idea, una crítica muy profunda al estado de las autonomías o al actual estado de las autonomías. Al sitio donde hemos llegado, ¿no? Al estado de las autonomías. En todo caso, lo que propone es una revisión de la Constitución que le permita revisar profundamente el estado de las autonomías. Sí, nosotros planteamos una reforma de la Constitución para que todas las autonomías tengan el mismo techo competencial, para que en la Constitución se escriba cuáles son las competencias indelegables del estado, cuáles son las de las comunidades autónomas y cuáles son las de los municipios y para que sepamos a qué modelo de país a tenernos. Porque hoy a España le llamamos el estado de las autonomías, pero desde el punto de vista práctico, en términos de relación entre unas comunidades y otras, y en términos de competencias, España es o una confederación en relación con el gobierno de Cataluña o una federación asimétrica en relación con el resto de comunidades autónomas. Bueno, yo creo que hay que clarificar el panorama. A mí me parece que, en fin, que lo que hicimos en la Constitución estuvo muy bien, que el desarrollo constitucional ha sido fundamentalmente muy positivo, pero bueno, llevamos 30 años de desarrollo constitucional. Hoy la democracia, afortunadamente, no está en riesgo. Creo que somos un país suficientemente maduro como para hacer una revisión sin complejos y sin prejuicios, como hace Alemania, Iñaki. En la cual se incluyen la recuperación de distintas competencias. He visto que quiere recuperar competencias en educación, algunas en sanidad también, revisar, no sé si finalizar el concierto vasco o revisar los sistemas de decisión del cupo, pero para concluir eliminándolo. Yo creo que el concierto no tiene sentido en una Constitución democrática del siglo XXI. Entiendo que los padres constituyentes, por así llamarlo, tuvieron que hacerlo. Lo hicieron en aquel momento porque había, en fin, un esfuerzo de integración del nacionalismo y tal, pero era una Constitución y estuvo bien hecha. O sea, que creo que hay cosas que estuvieron bien hechas, pero que tenemos la madurez suficiente para revisarlas a la luz de los tiempos. ¿Esto que fue útil para aquello es útil para esta España moderna del siglo XXI? ¿Para garantizar la cohesión y la igualdad de los ciudadanos en esta España del siglo XXI? Porque eso es lo que nos tenemos que preguntar. Al fin y al cabo, la distribución competencial no es más que un instrumento, que tiene que servir para un objetivo. Para garantizar la unidad de mercado, para garantizar que el país sea más competitivo. Bueno, yo creo que lo tenemos que revisar, pero sin prejuicios y sin complejos. A mi juicio, la educación tiene que ser competencia del Estado, pero yo en esto tampoco tengo, digamos, un fundamentalismo, tiene que ser así. Yo tengo argumentos para defender que sea recuperada la competencia por el Estado, porque 17 leyes educativas, que es lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, no han dado un buen resultado. ¿Usted cree que existe la más remota posibilidad de que pueda pasar eso? Pero, ¿cómo no? A ver, quiero decir, ¿estamos obligados a hacer algo que creemos que nos va mal? Es decir, los ciudadanos españoles tenemos la obligación de mantener una distribución competencial por seguir con esto, que creemos que nos ha ido mal. ¿Hay alguien hoy que defienda que la educación en España ha ido bien, desde el punto de vista de la competitividad personal y desde el punto de vista de la competitividad del país? ¿Por qué Alemania puede sentar a sus gobiernos federales, a sus landes con el gobierno federal y hacer revisiones cada X tiempo? Y hacerlo así, tranquilamente. A ver, que esta competencia de urbanismo para no seguir con la educación haya estado residenciada en tal sitio, ha sido bueno. Ha mejorado los controles, ha sido eficaz, ha sido favorable para el medio. Sí, ha sido muy bueno, lo dejamos. No, no ha sido, lo cambiamos. Es que estamos obligados a mantenerlo. También desea cambiar otra reforma constitucional, que entiende muy importante. Pero esto no sería, para la educación no hace falta reforma constitucional, ¿eh? No, 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 no. Digo, no. No, para que la gente nos asuste. No, recuperación de competencias, sanidad, etc. Sí, reforma constitucional para modificar leyes importantes también, ¿eh? La ley electoral. Hablan de llevar, en fin, el Parlamento de 350 a 400 para que haya una representación diferente. ¿Está falsificada la realidad de la representación del Parlamento español? Hombre, es más que evidente, ¿no? Que una ley que se hizo a finales de la transición, al inicio de la democracia, que tenía como objetivo fortalecer el bipartidismo, el legislador tenía miedo de que hubiera un Parlamento de 40 pequeños partidos políticos y no hubiera manera de hacer leyes y construir democracia, pero que siempre se supo que es injusta, en términos de que el voto de cada ciudadano vale lo mismo, al margen de la parte de España en la que viva o de la opción electoral que vote, yo creo que hay que cambiarla. O sea, es tan evidente que es injusta que el propio gobierno le pidió un dictamen al Consejo de Estado para ver si, sin cambiar la Constitución, se podía hacer una ley electoral proporcional también que fuera más justa desde ese punto de vista, desde el valor del voto, ¿no? Y, claro, el Consejo de Estado ha hecho un informe que hace un año que está en una subcomisión del Congreso de los Diputados y que, bueno, pues que no termina de caminar. Los digo, en todos estos elementos, como son cosas que por el momento no están en acción, están en el terreno vaporoso de las buenas ideas. Cuando llega el capítulo de la regeneración, de los partidos, etc., nos encontramos allá con la madre del Cordero. Usted ahí sí tiene partido, y ahí sí tiene cosa, y está teniendo algunos disgustos de categoría. ¿No? ¿Ah, no? No, disgustos de categoría, ¿no? Hombre, se fue en Piquel Huesa, se fueron muchos los otros, se han marchado dando portazo y enfadados. Bien es verdad que la gente que se marcha dando portazos de los partidos no hay que hacerle mucho caso, ¿no? No, sobre todo si nunca han argumentado nada. No, no, pero no. Ha habido bastante alboroto con algunas salidas, ¿no? Más mediático que real. No, pero con acusaciones más o menos comunes, digamos, de personalismo, de falta de democracia interna, no hay que hacer caso. No, no hay que hacer caso si no es cierto. No es cierto. No. Bueno, veamos, si fuera cierto, hay que hacer caso. Si no es cierto, no hay que hacer caso. No solamente no hay que hacer caso cuando no es cierto, sino que hay que mantenerse en la defensa de los principios. Mire, este es un partido político, Unión Proclusa y Democracia, cuya afiliación se ha producido a través de Internet. Hasta hace muy poco que tenemos algunas sedes. Y yo creo que es notable el desarrollo y el comportamiento que hemos tenido y la cohesión interna para hacer la política. Fíjese que de todas esas cosas políticas de las que hemos hablado, que son importantes, ¿eh? En todas esas estamos de acuerdo. Así han ido las resoluciones del Congreso. Ha habido un enorme trabajo, pero muy positivo y muy interesante, porque al fin y al cabo, un partido político no es más que un instrumento al servicio de los ciudadanos. Pero no, no, termino esto. Entonces, pero para que un partido político sea un instrumento útil para defender una determinada política, necesita reglas de comportamiento interno. Normas, que las aprobamos en el órgano que corresponde, pero que luego se le aplican a todos por igual. Se apelliden como se apelliden o apelen a la descalificación que apelen. Si esto se hiciera siempre, muchos casos que terminan apareciendo, como los Gürtel o los Metrobacesa o etcétera, etcétera, nunca terminarían siendo titular. Normas aprobadas por el órgano competente, claras, que se le aplican a todo el mundo y por igual. No, si la pregunta es, ¿hay líder? Está claro. ¿Hay votantes? Está claro. Hubieron cuatrocientos y pico mil votantes y en muchas ciudades, en treinta y tantas, tuvieron más votos que hicieron venida, por ejemplo. Sí. ¿Hay también partido? Es lo que le quiero preguntar. Lo más evidente, que hay un proyecto político, como estábamos hablando ahora, de todas estas cosas, en todas estas cosas, tenemos una posición política muy fundamentada, muy bien fundamentada, criticable para el que no esté de acuerdo. Yo le invito a que usted siga nuestro trabajo parlamentario, no mis intervenciones, sino, en fin, el trabajo que presentamos, las proposiciones de ley, no de ley, la argumentación, eso es porque hay mucha gente trabajando conmigo, porque yo no sería capaz de hacer eso. Y hay partido en toda España. ¿Para tener candidatos, en cuántos lugares aproximadamente? Bueno, en las autonómicas, en todas, por supuesto, en las capitales de provincia también, puede haber alguna excepción, pero no lo creo, y en grandes ciudades. Me han dicho que se esperan fichajes destacados. No. Ni los ha habido ni los va a haber. Solo para descartar. No. Hoy se ha mencionado mucho por Madrid que, no sé si decir los nombres. Dígame. Leguina y Fidalgo. Dios. No. No. Nunca, en todo caso, ¿eh? O sea que... No digo aproximaciones, planes para estar en listas, no. No. No, no. Otra cosa que se ha dicho, así la descartamos. Lo cual no quiere decir que no pueda venir gente, ¿eh? No, no, no. Fichajes. Que Rosa Díez, como sería compatible, puede también aspirar a ser alcaldesa de Madrid. No. No. No, yo soy diputada. ¿Le ha llegado esa campana? Sí, pero bueno, es que siempre... También había quien me pedía que me presentara a las europeas para dimitir luego, para que se supiera que era yo la que estaba ahí. No, no. No. No, yo soy diputada nacional, me han elegido los ciudadanos para cuatro años y ahí estoy haciendo mi trabajo lo mejor que pueda, ¿no? Le pido opinión sobre algunos de los grandes asuntos de la actualidad. La protesta de hoy. ¿Los sindicatos en la calle? Sí. Hombre, yo creo que tienen razón de forma y de fondo para estar en contra de la decisión del gobierno, que lo ha hecho mal, insisto, en la forma. La forma es muy importante en política. Yo creo que ha generado desconfianza por una parte, despista y tal, pero sobre todo incertidumbre. Incertidumbre en España, entre muchísimos ciudadanos mayores y no tan mayores, o sea, mucha gente joven también que está preocupada si algún día llegará a cobrar las pensiones y que sobre todo está preocupada porque no sabe cuál es la posición del gobierno. E incertidumbre internacional, porque en España dice una cosa y el documento que manda Bruselas, a pesar del tipex, sigue diciendo una cosa diferente. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un gobierno y a un país es que la gente no sepa a qué atenerse con nosotros. Y eso se paga, ¿eh? Se paga de todas las maneras y siempre mal.